Sale Tu cuerpo lo siento frío Y hasta pienso que me amas Tu cuerpo lo siento frío Y hasta pienso que me amas Me humillé cuando alguien te enamoró Y me dudo a ti un beso como siempre Y crees en la incertidumbre Que me mata el cuerpo lento Y crees en la incertidumbre Que me mata el cuerpo lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues heriendo No 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 es amor, no es amor, no es amor Que un día hoy quise detenerme Has cambiado un cien por ciento de tu miedo Por eso hay que comenzar Y entrar con la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna me llaman